bien a sinceridad tú me vas a decir que estáis viendo este vídeo cual estado guitarra suena mejor yo voy a probar la ap x4a con un gibson 57 con esta preparación que le hicimos aquí en esta tienda espectador dime cuál te gusta más de esta o la otra que va a probar escucha esta y dime cómo suena y vamos a a la prueba dice así y es y y y y y y y ¡Gracias! 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 guitarra que tiene no tiene cajón como esto sabe que esto puede tener un cajón tiene que sonar un poquito más más duro pero yo voy a buscar otra guitarra ok se me desespera yo voy a buscar esta guitarra miren lo que está esta guitarra hay que afinar un poquito me imagino esta guitarra es una guitarra que no es madera firme ok madera firme la guitarra es una guitarra que se que no tiene cajón ah 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 ok entonces yo lo afine más o menos ahí la guitarra vamos a acordar a ustedes que esta guitarra no tiene un cajón de d d vamos a decir así no tiene un cajón de vamos a quitarle un poquito de bajo ok ok no tiene cualicidad de 4 tiene como un cuerpo como parecido como una eléctrica como trató este trato castell yo voy a para que usted me diga cuál te gusta más si esta o la otra que yo provee dice si entonces vamos a ver 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 y vamos a ver 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 bueno señores yo no sé ustedes pero en ambas guitarras hay un cambio de cielo a la tierra a una guitarra que te puede servir más para grabación sígueme para ver más richas son células en music bye bye